No te importo dejarme ahogar A orillas del mar de tu ausencia No queda más que perdonar Vienes de más con tu conciencia No te importo dejarme caer En el vacío sin regreso No queda más que intentar No es rencor ni es afector Ya no hay fuerzas para amar No hay palabras que evocar No hay pretextos que inventar Siento herirte es así Hoy decidí dejarte aquí Vives vestido en silencio Yo desnuda entre sueños Y batiendo ilusiones Entre tu mundo de engaños Y hoy pretendes revivir Todo lo que ayer murió Y hoy pretendes escribir Los espacios de silencio Ya no hay fuerzas para amar Ya no hay palabras que evocar No hay pretextos que inventar No hay pretextos que inventar Ya no hay pretextos que inventar Ya no hay pretextos que inventen Ya no hay pretextos que inventar Ya no hay refuerzas para amar No hay palabras que evocar, no hay pretextos que inventar Siento herirte a ti, voy a escribir, dejarte, ya no hay fuerzas para No hay palabras que evocar, no hay pretextos que inventar Ni un segundo más quedar, ya no hay fuerzas para amar Siento herirte es así, hoy decidí dejarte aquí La 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 Gracias Gracias